Wey, no veo nada, yo tampoco, o sea, yo también estoy de que, cuando grabo también I don't see shit, wey Yo solía no ver shit y después ya lo cambié a grabar como grabamos ahorita Que I do see a little shit, a small shit Una mierdita Una caquita I'm sorry, wey, we've been drinking, prosiga No, no sé si se dan las cervezas, pero pues Sponsor Sponsor us, please Hola, bienvenidas, bienvenidos a Lucinda Entre Libros, claramente no estoy en mi librero Estás en otro librero Pero es de la misma autora, wey Tú también ordenaste mi librero Oh, this is true El otro día Lucy subió una foto a Instagram de un pequeño arcoiris en su librero Y yo así de, yo hice eso, porque si no lo hice, soy fan de tu trabajo Y dice, tú lo hiciste yo Bueno, no sabíamos qué grabar en realidad, entonces en su canal grabamos como... Pintamos luz y acuarelas, yo acrílicas y echamos el chal literario de serie Nuestro pasado oscuro con los fanfictions, muchas cosas La verdad, yo, me da la impresión que va a estar bueno O sea, el chal estuvo bueno, entonces me da la impresión que el video también Pero aquí vamos a hacer el book tag, que es un book tag que hace, o sea, en verdad hace años que no hago un negrito tampoco De Gilmore Girls, porque... Gotta love Gilmore Girls, o sea, yes It's lovely De hecho hablamos de Gilmore Girls dentro del video Yes, entonces vamos a empezar La verdad es que no tenemos... Tienes las preguntas Aquí están, aquí están Ah, ok No tenemos ninguna respuesta, así que ya veremos qué pasa Ya veremos qué pasa Entonces, según yo, sí, está por personajes, ¿no? Cada personaje lo relacionas con un libro Ok Esto tiene spoilers, entonces si no has visto Gilmore Girls es mejor que vayas, ves toda la serie y luego regreses O te spoiles, hay gente que le gusta spoilearse Sí, hay gente que... No pasa nada Le gusta el thrill del spoiler Sí, a mi mamá, mi mamá se... O sea, si sabe que yo ya vi una película y es así de... Y todo va a estar bien, dime qué pasa Cuando se muere, porque se muere, pero todo va... Así, o sea... La seguridad, güey El primero es Rory Ah, no, espera, no, es Lorelai Ok My queen Un personaje con un sentido del humor que sea sarcástico Personaje o un libro con el tono Personaje o puede ser un libro, güey Un libro, ¿no? Sí, ajá Yo un libro así como con tonos sarcásticos y tonos así como medios weird Que disfruté mucho de Amy Poehler Ah, yo iba a decir de Tina Fey Aquí tengo los dos ¿Bossy pants? Bossy pants, yes Creo que tú eres como una Amy, güey Y yo soy más como una Tina, definitivamente No lo sé ¿Sí? No sé, es que... Yo me identifico muchísimo más I love them both Yo me identifiqué mucho con Amy, as you can see Bueno, este claramente, Fano, lo he leído No lo he leído, no Ese me lo regaló alguien, no recuerdo quién Pero por lo mismo, la neta Por lo mismo que es una edición de bolsillo y tal Me da como... Sí, no tiene las fotos No No, sí, sí, sí Sí las tiene, pero no están a color Y luego tienes este, que este sí lo compré yo El de Amy, que sí, es así como... Yes Son dos comediantes Dos... Son amigas Son amigas Son amigas que estuvieron las dos juntas en un teatro Que se llama Second City En Chicago Que es muy famoso y reconocido entre los comediantes gringos Y ahí se conocieron Y han sido como partners Totalmente En ese enero Qué chistoso que las dos íbamos a decir Sí Este, han sido partners en su vida En Saturday Night Live Y después de ahí Tienen una película Tienen una película muy... Sisters Sisters Y tiene otra de Baby Mama o algo así Esa creo que no la he visto Esa es más vieja, de hecho Oh, wow, ok Esa anterior Pero sí, son dos mujeres Son súper exitosas Pero son súper graciosas En el sentido del humor Se burlan mucho de como... Son muy irónicas Sí, exacto O sea, son sarcásticas y tal Pero son irónicas también Y eso está muy padre Amy tiene una... Amy tiene una serie que se llama Parks and Recreation Y Tina tiene Terry Rock Las dos están muy buenas No sé si viste que Tina dijo el otro día en una entrevista Que su hija o su hija... Su hija, sí Está empezando a ver series de... Ah, sí, sí, sí Y que empezó a ver este... Parks and Rec Entonces porque ella le dijo Güey, pues ve Parks and Recreation Y de ahí como que vas viendo Que le gustó mucho Y ella fue así Porque no ves Terry Rock La de ella, ¿no? Y la hija así Que mamá detente No, no la voy a ver No Y luego la vio y no le gustó Es que Terry Rock es... No es para todos Es menos likable que Parks O sea, sí es algo de medio nicho Y ella es muy consciente Y lo habla en su libro O sea, conscientemente Dice yo sé que mi serie no es para todos No es un Friends O sea, no es una sitcom Sí Que sea como tan general Pero si tienes ese tipo de humor La verdad es que te va a dar mucha risa Y el libro también Ella es maravillosa Aparte ella escribió Mean Girls O sea, eso habla mucho De su sentido Claro Esa es una de las cosas Que tiene escondidas Que escribió Mean Girls Sí, la gente no lo toma en cuenta Es como, güey Escribió Mean Girls O sea, escribió algo súper icónico Deberíamos ir a ver el musical El siguiente es Rory Que es tu clásico favorito Mi clásico favorito Holy shit ¿Decimos uno nada más? Sí Ok Yo Los Miserables de Víctor Ah, ok Yo no lo leo todavía You take one Tengo como cinco Tengo uno y también Ah, bueno I'll read yours then Siempre digo orgullo y prejuicio Pero Ah, es que también Ajá No, y es que es O sea, es como Ajá Es como si yo dijera Peter Pan Ya todos sabemos eso Sí, pero hace poquito O hace poquito De que hace unos minutos Está hablando con Fá Cerca de Jane Eyre Y este Jane Eyre me gusta bastante Jane Eyre no lo tengo Pero sí puedo mostrar Los Miserables Si quieres Tengo un chido Ahí está En el altar Eso es el altar Eso es de que Peter Pan Sherlock Holmes Y Víctor Hugo Nada más Y los míos allá abajo Los míos Because proud mom Porque trabajé muy duro Para escribir mi libro You go there Pero sí Jane Eyre me gusta bastante El trabajo Cuéntame de Jane Eyre Jane Eyre trata sobre Esta chica Que viene como de Pues condiciones No tan Afortunadas Acomodadas Ajá, exacto Y se hace institutriz Porque es como una salida Para chicas de bajos recursos Ok Es una mujer Increíblemente inteligente Y ella tiene como Muchos traumas De su infancia En verdad es súper Súper difícil En un principio Es como Harry Potter Vive con sus tíos Y así Y es muy traumático Toda su infancia Es muy traumática Está llena de De dificultades Y aparte ella No es una mujer Que sea como agraciada O así Que pueda escalar Socialmente Con su imagen Solo está tratando Pero es una mujer Pero es una mujer Pero es que es estúpidamente Inteligente O sea Es que es súper inteligente Y sus observaciones Acerca de la vida Y por eso conecta Y a la vez choca Con Mr. Rochester Ok ¿Por qué? ¿Y el libro es como Weedy o no? No Entonces siento que es observadora Como Elizabeth Bennet Es observadora Pero Elizabeth es muy Weedy ¿Sabes? Sí Pero es más como Elizabeth Bennet Emo Ok Es más oscuro Sí Es muchísimo más oscuro Definitivamente Dices que da un poco de miedo Yo no sabía nada Cuando yo llegué a leer Jane Eyre Dije Oh claro Un clásico Y luego fue Mamá ¿Qué está pasando En esta casa? O sea Qué terror Pues Guillermo del Toro Dijo que cuando Él estaba armando Todo para la cumbre escarlata Él tomó mucho De cumbres borrascosas Y de Jane Eyre Pero sí Habla mucho Como de la naturaleza humana Y así Es muy bueno Es muy muy bueno Tal vez me anime Ese no lo tengo A mí me gustan Los Miserables Yo hablando mucho Los Miserables Más recientemente Para no quitar más tiempo Más recientemente Tengo un video El último video en mi canal Es sobre Víctor Hugo En el teatro musical Y es Hablo de Los Miserables Y de Nuestra Señora de París Que también es la del Jorobá Notre Dame Que es una obra también Que ponen en escena Y Los Miserables A mí me gusta mucho Porque realmente Le tengo un cariño Muy especial Que me impactó Un montón Cuando lo leí Como a los 16 Porque fue El primer texto Literario formal Ok Que o sea Digo literario formal Es el primer clásico El primer texto Que da miedo Por la cantidad De páginas Que tiene Tal Que realmente Me hizo darme cuenta De un montón De cosas De injusticias sociales Y de como no existen Solo hoy en día Sino que desde mil Desde siempre 700 Entonces Sí Aparte es súper bonito Los Miserables Es muy bonito Porque Víctor Era una figura Súper reconocida Políticamente A nivel internacional Entonces literal El pueblo esperaba Para escuchar De que Lo que él tuviera que decir Cuando La iglesia De Notre Dame Nuestra Señora de París Que está En París Como suena su nombre Estaba haciendo La estaban cambiando Porque era muy barroca Era muy gótica Gótica No era barroca Era gótica Y la La estaban haciendo Más moderna Entonces Un día Víctor Hugo estaba ahí Y estaba viendo Todo el rollo Este que estaban Quitando los vitrales Icónicos que tiene Como en el techo Y tal Entonces quiso Hacerle una carta De amor A Notre Dame Y a París A toda la ciudad De París Y escribe Nuestra Señora de París Que ya después Vino a hacer El musical Bueno la película De Disney El jorobar Notre Dame Y después su musical Y tal Pero Fue tanto así Que la banda Dijo así Detengan todo Vuelvan a poner el vitral Todo va a estar bien Porque importaba mucho Su voz Y Víctor Hugo Tiene incluso El récord De la mayor cantidad De personas Que ha asistido A un funeral Ever Que creo que son Tres millones Que me da un terror Pensarlo Realmente si me da un terror Pensar En el mosh pit En el mosh pit De Víctor Hugo Tal cual Así sería lo encabezado De que mosh pit En el funeral De Víctor Hugo De forma Te lo juro Pero sí Entonces realmente La novela tiene todo Tiene romance Tiene tragedias Tiene drama Tiene política Sí Misterio Asesinatos Tiene todo Lo que se te ocurra Y tiene por ejemplo Múltiples tipos de romance No solo como El eros así De que la banda Enamorada Una de otra Y tal Sino que Tiene mucho amor Sobre padre e hija Madre e hija Todos estos temas Tiene mucha comedia También Porque está todo el tema De los personajes De los Tenardier Que son graciosos Incluso Sí Son el super comic relief Son el comic relief Incluso en la novela Entonces Por eso me gusta mucho Porque tiene todo Ahora Luke Un libro Que secretamente amas Pero te da miedo Admitirlo Y pues Yo sinceramente No tengo ninguno Yo tampoco Justo decías Que no tienes gustos Culposos Yo tampoco Ni la rosa de Guadalupe Es un gusto culposo Sí No Yo no tengo ningún gusto culposo Creo que O sea Como que trato de pensar En algún libro Que la banda Normalmente tache Y dices como que ¿Te gusta eso? Pero Incluso aún así Pues dices Pues me gusta Sí O sea Creo que no se me ocurre Ninguno No deberíamos Porque avergonzar No debería haber gustos Culposos ¿Ok? Lame Un personaje musical ¿Por qué le pusieron Musical a Lame? Pues porque tocó La batería Ah Right Ok Es que pensé musical Como teatro musical I was like Excuse me Creo que todo el Todo el cast Literario O Nuestra protagonista Charlie En The Perks of Being a Wallflower Creo que la música La música es como Un gran papel Para él Y me gusta mucho Por ejemplo Que en relación a la música Tienen todo este tema De la canción La canción que escuchan En el túnel Sí que es Heroes Ajá Pero que en el libro Nunca te dicen Qué canción Y eso da una ambigüedad Bella Da una ambigüedad Muy bella Y en el libro Disfrutas mucho Bueno yo disfruté Mucho eso La verdad es que Y esto lo he hablado Mucho por ejemplo Con mi novio Que es súper musical Además de que le gusta Y adora la música Es DJ Y hace cosas O sea Le gusta la ciencia De la música Y los beats per minute Y todas esas cosas Y eso es algo Que yo le he dicho Así abiertamente Que yo no soy tan musical O sea Yo escucho El mismo CD Dieciséis mil veces ¿Sabes? O sea Y ya O sea Entonces por lo mismo No conecto tanto Con la música Ok Otro personaje Por ejemplo No sé si leíste Pulsaciones De Javier Ruescas La chava La protagonista Tiene un accidente Y de ahí Salen más cosas Pero el accidente Lo tiene Creo que regresando Yendo regresando De un concierto De Regina Spector Porque Javi es súper fan De Regina Spector Y me encanta Regina Spector Me encanta Regina Spector Tengo otra referencia musical Ya se me estoy acordando De todas Tengo otro personaje Que me encanta Una referencia musical Que hacen Que hacen Percy Jackson En la primera La primera Ya ves que tiene un amigo Que es mitad Este Like Ajá Sí Sátiro Es un sátiro Ajá Es un sátiro Es un sátiro Y el vato toca la flauta Y el vato toca En el libro toca So Yesterday De Hillary De la flauta Güey Iconic Iconic Recognizing a queen Bueno Yo había pensado en Omar De Adiós a Dylan Que claramente Desde el título Es una referencia A Bob Dylan Y el personaje Está obsesionado Con Dylan Con Su vida Con fun facts Con quién estuvo Sus relaciones Con qué canción Cantó En cada O sea En verdad Es un súper súper Tengo un libro Que darte Se me va a olvidar Oh my god I think you'll like it Oh Yes of course No si lo han leído No wey Me acordé ahorita Es el joven Lennon De Jordi C.Rifabra Que lo adoro Me encanta como escribe Y él como persona Me cae súper bien And I thought you might like it Thank you You're welcome Prosigue Perdón Me acordé ahorita Así como Omar Estás obsesionado Con Bob Dylan Yo estoy obsesionada Con los Beatles Entonces Fui como Ay sí es cierto Ni te das cuenta Que es parte De tu uniforme ¿No? Pero sí Aparte Cada capítulo Tiene el nombre De una canción De Bob Dylan Y las playlists Están en Spotify Entonces tú puedes ir Escuchando Las playlists En lo que tú vas leyendo El libro ¿Te acuerdas que ¿Te acuerdas que Stephanie Meyer Ponía las playlists De sus libros Cuando escribía Y ponía Muse Y ponía Blue October Escuchaba muy buena música Mientras escribía La verdad Estaba callada La neta Sí tenía muy buen gusto Música Tal vez Es que mira Por ejemplo Leí primero A Mr. Darcy Primero leí Orgullo y Prejuicio Y me gustó mucho Pero no me logré Como enganchar Con Mr. Darcy Me enganché mucho Con Edward Colling Güey Lo leí en la prepa O sea Todo el tema De Sí Estaba cañón Estaba súper cañón Me enganché mucho Y ya después Volví a leer Orgullo y Prejuicio Y me cayó El 20 de Mr. Darcy Yo así que ¡Wow! Pero A primera instancia Realmente En la línea cronológica De mi vida Me impactó mucho Edward Colling Mi primer amor literario Porque estaba diseñado ¿Sabes? Estaba diseñado A impactarte Pero de hecho Edward Está basado en Mr. Darcy Claro Y medio en Heathcliff ¿No? Sí Pero es que Según yo Cumbres Borrascosas Es hasta Eclipse Pero se me hace Que en sí El personaje Está bastante diseñado Con los tonos De Heathcliff Pero sí Es como eso De Me odia Pero en realidad Es súper buena Así que Sí He also sucks blood Mr. Darcy Mr. Darcy Vampiro Mr. Darcy Vampiro Está buenísimo Está buenísimo Hay otros spin-offs De We Prejuicio Que se llaman El de zombies El diario No, no, no Son el diario Entonces hay diarios De todos los personajes De Jane Austen masculinos Entonces La misma autora Entonces el diario Mr. Darcy Entonces tú tienes La versión de Darcy Es como Midnight Star Es Midnight Star Es Midnight Star De primer amor literario No pensé como en un personaje Pensé Ah, ok Pensaste en un libro En un libro en específico Y recuerdo que Ya saben que de repente En las primarias O así O sea, en los colegios Vendían libros O sea, como que En las feriasitas Que se armaban Ajá Y mi mamá me compró Un libro Que se llama María Celeste De una autora Que se llama Carmen Posadas I still remember Y recuerdo que era Un libro que yo creía Que trataba de sirenas Por la portada Que era como del mar Y todo eso Y era de esos libros El fondo de cultura económica A la orilla del viento Y todo esto Ajá Pero de que del primer nivel En realidad no era de eso Era sobre un barco Que se hundió Y sobre cómo Ya es parte Del mar Ay, qué bonito Y recuerdo que me gustó mucho Y que lo releía bastante Y así Entonces creo que Ese probablemente fue De mis primeros Amores literarios Ahí lo tengo Qué bonito Yo tengo aquí Uno de mis primeros Amores literarios De ese estilo Y fue este Poliana Esta versión Oh my god Clásicos de siempre Amazing Y de esas mismas De esas mismas ediciones Sí, es que era un paquete Completo De un montón Entonces De esas leía Julio Vernon Por primera vez En esa edición Y también fue como Un súper impacto Y el mago de Oz Obviamente El mago de Oz Sí me impactó Cañón El mago de Oz Esta Es la edición Que me robé De la secundaria Donde mi mamá Trabajaba Y dice que es De la CEP Y todo Está firmada Sí Es cierto Está el sello De la secundaria Wow Y lo amo Tengo Tengo uno en inglés No tengo otro en español Pero No lo quiero dejar ir Wey Lo amo por siempre Y me lo robé Y me lo robé Porque yo tenía Este temor De wey Es que yo Es que wow Esto me cambió la vida Lo necesito llevar a casa Y es que Yo nunca robé Un libro de biblioteca Yo era demasiado Goody to shoes Yo en todas menos La de la universidad Porque tenía ya Porque eso ya Estaba cabrón Pero de todas las anteriores Sí me robé Yo era demasiado Goody to shoes For that El siguiente es Suki Un libro que Devoraste Ah ok Bueno Perdón Es que te audio I'll go first El ASMR Que asco Wey Tradición Recuerdo un libro Que se llamaba Lo que te cae De los ojos Y no recuerdo El nombre del autor Pero sé que lo edita Seis Barrial Y recuerdo que lo leí En una noche O sea Porque era un libro Que hablaba sobre lágrimas Y sobre un niño Que estaba muy obsesionado Con la idea de llorar Y el agua Que sale de los ojos Y ni siquiera me acuerdo De qué trata Soy pésima Pero fue así Pero sí fue como Lo tengo que leer Todo en un día Y sí lo leí en una noche Yo me devoré Este que se llama La Granja Grusham De Anthony Horowitz No sé si lo he leído No wey Este libro Es antecesor Salió dos años antes Que Harry Potter Y este libro Se trata de Tres niños Que son enviados A una escuela de magia Pero de magia negra Donde sus maestros Pero ellos no saben Está todo diseñado De una forma En que la escuela Manda Como Cartas de aceptación Sin que se pidan Diseñadas A cada hijo ¿No? Entonces por ejemplo Este niño Sus papás Nuestro protagonista Sus papás están hartos Y lo quieren mandar A la escuela militar Y tal Total un día Les llega la carta De la Granja Grusham Donde En la Granja Grusham Solo hay vacaciones Un día al año O sea todos los demás días Los niños van a estar encerrados Los tratan Súper rudos Súper Así como un montón de cosas Los papás decían Yes take it Tiene un montón de ironía Súper divertido El libro Entonces una vez que llegan Ellos tienen que descubrir Que O sea ellos No saben que llegaron A una escuela de magia Y de repente Nomás se dan cuenta Que por ejemplo El maestro de historia Es como súper lento Y como que le sale Un poco de polvo Porque es una momia Lo twist Entonces Está súper divertido Y justamente Todo el tema Es que Todos los estudiantes En la Granja Grusham Son el séptimo hijo De un séptimo hijo Que es como una leyenda Que hay en la magia Sí, sí, sí Está buenísimo Cuesta 99 pesos O 90 En el fondo O incluso menos Ajá Por favor La verdad Está increíble Este yo lo leí Porque Marianne Vikinga lectora Ya Me hizo una recomendación De libros Que es poopy Y no Que no me iban A aterrorizar Ok Entonces esto me dijo Me lo recomendó Y justamente Todo el tema Es esto Que tiene un montón De como paralelos Con Harry Potter Que salió 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 antes Y solo es este texto Súper cortito Hay una continuación Pero dicen que no es tan buena Esa no he leído Pero me lo devoré Tal cual Estaba yo así Impactada Con lo divertido Que era Tiene Es como una mezcla Yo lo pongo Como una mezcla De como Un Harry Potter Oscuro Con Matilda Ok Así como este Como este rollo Como este rollo De los papás de Matilda Que son como Súper Ves como ese rollo Aquí De hecho Está muy chido Yo siempre he visto Muchos tintes De como Los papás de Matilda En los tíos de Harry Ajá Claro Sí como este Bueno aquí es algo Incluso más Más caricatura Ok Está muy padre Está muy padre Jess Un libro que amas Pero que todo el mundo odia John White Jess No pasa nada ¿Tú qué? Yo soy Team Jess Yo soy Team Jess Jai Cualquier cosa de John Green Creo O sea Siendo estudiantes de letras Creo que Todo el mundo detesta Todo John Green Así es como que Ay guácala ¿Qué basura es esa? Y así Y He gets a bad rap A mí me encanta Sobre todo El último libro Güey El último libro Le ha ido Le ha ido mal En general La gente dice Pero es Increíblemente bueno Pero es la O sea Neta Es una Es una gran joya Que tenemos Contemporánea O sea Sí es buenísimo Está increíble Sí y ese fue un libro Que mucha gente O sea Mucha gente me dijo Así como que Y yo así de Ya no puedo hacer amigos Pero Sí bajo la misma Extraña en su momento O sea Era como todo un tema Con los estudiantes De literatura Que se eran así como que Your best seller Actualmente cualquier cosa Que leamos Que no sea un clásico Actualmente Tiene bastante Les da Bad rap El siguiente es Miss Patty Que es un libro Que te arruinó el hype O sea Que Sí o sea Que hubo tanto hype Que lo leíste Y dijiste Por ejemplo Un hype que yo nunca entendí Fue el de Cazadores de sombras Nunca agarré ese hype Porque en general No es que a mí me gustara El romance paranormal Me gustó Crepúsculo Pero Crepúsculo es Ajá Y por ejemplo Crepúsculo lo leí Chavita en la prepa Y después pasaron años Ya Cuando entró Cazadores que ya eran Todo este Todas estas cosas Con su hype De Romance paranormal De Que si eran Mitad algo Y mitad ángel Y mitad no sé qué Y humanos Y criaturas Nunca le agarré a eso Entonces también Dentro del mismo hype Como que igual Y me hacía así como de No tengo ganas de leerlo No lo sé Yo tampoco Es que realmente O sea yo conscientemente Intento ignorar el hype Sí Igual O sea Y me mentalizo así Como que a ver Voy a leer este libro Pero Sé que está hypeado Pero Persona normal Sé que estaba súper hypeado Cuando lo leí Y como que era Lo bloqueas Ajá Intento bloquearlo Y no crearme expectativas A partir de como Todo eso ¿No? Pues por ejemplo Hay uno que me arruinó Tanto el hype Que ni siquiera lo leí Ah Ah bueno yo Ah Eso es otro tema Yo divergente No lo leí Porque dije No mucho hype Demasiado hype Yo este Rainbow Rowell Güey ¿Por qué? Y la tengo Creo que todavía la tengo Si no ya la saqué Si yo no la Pero español No sé si está en español A Rainbow La verdad es que a Rainbow Rowell El hype me la mató O sea Y lo tengo ahí Y lo tengo ahí como decir Bueno tal vez Güey Fungers De que si te gustaría Pero es que es dentro ¿Sabes? Es dentro Eso mismo de Emily Gilmore Un libro caro Pues yo el último libro caro Que compré Fue La mística de la feminidad De Betty Ah claro El de cátedra Ajá Es un libro de cátedra En colaboración Con la Universidad de Valencia Es un clásico feminista O sea de teoría feminista Y me costó Pues muchos euros Yo tengo El más caro Pero no está aquí ¿Quieres que vea por? No está bien Es que No it's an experience O sea me salió caro por algo Este es mi libro Más caro Hugo Se llama Poets and Poetry of America Oh yes Yes Y checa el año Porque me salió caro por eso 800 ¿Qué? 77 Es una edición de 1877 Por eso me salió caro Y bueno Ni siquiera es tanto por eso El libro no lo vendían caro Lo compré en Ebay Me cansé un short Porque fui Te voy a decir algo bien padre Bueno el libro está La verdad es bello Es de esas ediciones de 1800 Donde La portada y la contraportada Son iguales Y es este Leather original Y tal Y se nota que ni lo leyeron En general Porque Está súper entero Está muy cuidado Y mi teoría Es que lo Lo encontraron en la casa Del abuelo de alguien Y estaban vendiendo Las cosas del abuelo En Ebay Entonces vendieron Las cosas del abuelo Entre ellas este El libro como tal No estaba caro La cosa es que es muy pesado Entonces el envío Me salió Súper caro Entonces esta es una Es una ¿Cómo se dice? Antología Antología de poesía De poesía De Estados Unidos Norteamericana Es tan viejo Que la imagen de Poe No tiene bigote Era cuando Poe Apenas iba empezando Cuando Poe No era Poe Todavía Y Poe no era Poe Y no tenía bigote Está súper cañón ¿No? Y de lo de Poe O sea esta es como Su biografía Y viene O sea reconocido Annabelle Lee O sea viene aquí Dreamland Leonor The Raven Aquí está En cuatro líneas Y ya The Sleeper Haunted Palace Todavía le faltaba Un montón Pues 1837 O sea apenas Era de los newcomers ¿Sabes? De los jovenazos Entonces este Este ha sido Mi libro más caro Pero fue por eso Pero la verdad Fue una inversión Que no dudé Porque en sí El precio El libro en sí Costaba O sea para que tengan Como un referente Cuánto me costó El libro como tal Costaba como 500 pesos Pero el envío Sí Estuvo intenso Ok El siguiente es Paris Bueno creo que Me voy a soltar esto ¿Por qué? An uptight character No Bye Bye Richard Gilmour A character That you will never Get over Oh El tío Paco El tío Paco O sea El tío Paco Es un personaje Que yo no puedo Superar O sea que me impacta Me impacta Did you just Spoil the whole thing? Pues You did O sea la pregunta es A character That you will never Get over Death Ah Empecé con character That you will Never get over Ajá Ah no I can't get over Paco's death Ah ok Sí no 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 I'm fine with it Es parte del arco Es parte del arco Exacto Fantine me puede más Porque muere de una manera Muy injusta O sea y Y muy joven Joven Una manera muy horrorosa Donde Donde las injusticias Y los prejuicios Y las opiniones De los demás La dirigieron a ello Súper triste Muy duro Pero sí puede ser Paco También No sé Yo Fred Weasley Really Impactada O sea ¿Sabes qué? A mí de todo Harry Potter Realmente me duele más Hedwig Hedwig A mí me dolió Yo sigo supongo La muerte de Hedwig Yo podría responder Con Hedwig No A mí fue más como Como Tonks y Ramos La muerte de niños Es que el niño Dejan un niño Sí es Dejan un Allow me Torrant Dejan un niño Al cual Harry apadrina Y le vale madre En el libro nuevo Veinte años después Ah sí No es como Thank you for coming To my tent Logan Un personaje que ya Ha atravesado mucho Character development Que miren Para mí Logan Nunca tuvo character development Jess tiene más character development Definitivamente ¿Qué les pasa? Pero bueno Un character development Curioso En los libros Es por ejemplo Augustus De The Fault in Our Stars Sí es más Porque tiene un character development Inverso Sí claro Entonces es muy curioso Es un Desarrollo de personaje Que me parece Súper interesante Porque no es el clásico Que esperas de que Y aprenden Y mejoran Y son increíbles Sino que Las circunstancias Y todo Se va moldeando En que De estar en un punto Súper seguro Y súper De héroe Por así decirlo Regresa Casi ser como un niño Chiquito Chiquito Como que necesita protección Así al final Me parece muy interesante La vida Súper puede Con él Yo voy a Volver a mencionar A Jane Eyre Porque como la ves En todo su arco Desde que es niña Muy muy niña Hasta que ya es una mujer Ya más grande Es bastante impresionante Siempre ha sido muy inteligente Punto Pero creo que Es su visión De ella misma La que va cambiando Y como se valora A sí misma Como persona Como ser humano De ser así Como que Ay este Bueno me merezco esto Porque Porque yo A realmente Tratar las cosas Con muchísimo más Inteligencia De la parte De las emociones Con Rochester Y todo eso Totalmente Que bien Yo creo que más Tradicionalmente Un character development Que me gusta Por ejemplo De Sebastián De persona normal Porque lo acompañas En un camino De donde claramente Él tiene que ir aprendiendo Cosas Y lo ves cambiando Y adaptándose Eso está lindo también Michelle A character Who has an accent No one cares No Christopher ¿Qué dicen? Que sean teams Team Gale No bye O sea de que Un personaje Que tenga un team No bye Team Edward Five Ever Yo era más Team Jacob Cuando empezaron A construir los libros Güey ¿Cómo? Es que Es que I don't like White guys Ah No Lo tenía Lo tenía Muy Lo tenía Lo tenía Muy construido Desde siempre Wow White guys Aren't that Cute Edward Edward was Too much trouble O sea He was Too much drama Era mucho drama Era mucho drama Mientras que And he was creepy Güey la veía a dormir La veía a dormir O sea Discúlpame Que prefiero a Jacob Que no la veía a dormir Güey pero Jacob Se enamoró de una niña pequeña Bueno pero Es que estaba enamorado Realmente del óvulo De Bella Que estaba dentro de ella Por eso estaba enamorado De Bella Jackson es como A loyal character No Fuck off Taylor A character Who always has something to say Vamos a irnos a la última Que es Babette y Maury Babette y Maury Era una pareja Que nunca imaginabas Que iban a terminar juntos Pero voy a cambiarlo Por tu pareja favorita Porque Este es un muy Mal tag O sea fue Debí haber Pensado todo ese nuevo Mi pareja favorita Últimamente Güey No he leído nada De ese tipo Entonces Estoy así de que No he leído nada romántico Pero estoy tratando De pensar como Que buenos romances Además de Lizzie Y de Darcy Güey Que es brillante No sé Hay un Nuevo libro El nuevo libro de De Jaime Alfonso Sandoval Tiene un romance Que es una distopía El libro Pero el romance Me parece Muy bien hecho Ok Bajo los parámetros De que es Una historia Que se trata De todo lo demás Está chido Porque luego tienes Como que los romances Que como que Tienen un lugar extraño Como todo el rollo De A lo mejor De Hunger Games O como divergente Y como que es un romance Un poco raro En relación como Al tema de distopías Y ese me pareció Que estuvo bien hecho Su romance en México Me parece Que da lugar muy bien Pero no es mi favorito Como tal Mi favorito realmente Siempre va a ser Lizzie Y Darcy Porque Es que es muy bueno Y es que llega un punto En el que es arquetípico Güey O sea es que Ya no puedes ir Algo mejor que eso Sí No existe Está muy O está basado en eso Está muy cañón Sí Aunque Por ejemplo El romance De De Gatsby y Daisy Me gusta Muchísimo Porque es muy real Es muy duro Súper duro Es muy Muy Hasta Es feo Es triste Y demás Pero Es muy real Eso es lo que está muy padre Que es súper real Que son Que es una versión De un romance Que pasa todos los días Hasta el día de hoy Del The one that got away O sea No sé Es muy triste Pero es muy bello También me gusta mucho Yo voy a ir por algo Que es como Súper feel good Stuff Tell me everything Fangirl Ble Fangirl No es que Estaba pensando Y es que en verdad Hace mucho que no leo Nada que O sea Llegas tú Ah la pareja Es súper importante Como que he leído Cosas en la que El protagonista No sé Es como Tiene una relación Más consigo mismo Y es lo que tiene que arreglar Y no tiene nada que ver Lo demás Pero en Fangirl Creo que me gustó mucho Levi Y creo que la chava Se llamaba Kat Este I can't remember Pero el chavo Me gustaba mucho su dinámica Porque eran muy distintos O sea Porque de hecho Muestran como un ella Como que al principio Se empieza a ir por el chavo Que estudia lo que ella estudia O sea English major He's cute He writes Se va por el que sería Estereotípicamente su tipo Y Levi Es como todo lo contrario Pero aún así Tiene un alma súper bonita Es una persona Que la cuida muchísimo Y aparte Creo que lo que más me gusta Es que está muy dispuesto A aprender de ella Ah eso está muy padre O sea Él no lee tanto Pero ella sí lee un montón Y es como Cuéntame O sea tú Cuéntame lo que escribes Cuéntame O sea él está muy dispuesto A aprender de ella Y eso que Creo que me encantaba Muchísimo Qué padre Sí Qué bonitos son los libros Yes Y ya Ese es todo el tag Mal hecho No está bien Fue muy natural Fueron respuestas muy honestas Entonces Bueno Eso es todo Por el video de hoy Vayan a ver el video Si no lo han visto En el canal de FA En el que solamente estamos Pintando Y hablando de la vida Y chismeando Literal Nos pueden poner de fondo Mientras hacen otra cosa Sí es más como Está diseñado para eso Podcast Ish Está Entonces Está bastante ideal para eso Y pues sí Eso es todo Nunca sé cómo despedirme Bye Bye Now it's time For the twilight Es momento de ver el documental De Carpúsculo Estoy lista No lo he visto So long Güey estoy muy emocionada